y estamos aquí en el campo de batalla como os he comentado antes bueno este soy yo que soy el general del equipo con el comandante que va a dirigir esto nuestro objetivo es asaltar esta ciudad aquí laca como veis todo esto es el mapa de alma 3 ahora mismo es enorme ya echaremos un vistazo en otro vídeo seguramente porque éste seguramente me quedó un poco largo por el tema de la batalla bueno aquí a mi mando tengo un mortero que es mi compañero de equipo y tengo aquí vais a ver tres pelotones de infantería a mi mando este no está mi mando pero no tenemos ahí de refuerzo por si acaso un pelotón de tanques que viene por acá y aquí tenemos dónde está donde está mi apoyo aéreo aquí está mi apoyo aéreo alfa 41 bueno hay que asaltar esta ciudad y como militares responsables lo primero que vamos a hacer es esto ahora ya no soy el general soy el menda este que yo un mochilón enorme y lo que lleva este tipo es el operario de band vamos a abrir la terminal este el band es el vehículo aéreo no tripulado aquí tenemos uno de estos tengo dos en el aire ahora mismo vamos a coger este conectar a la terminal y aquí veis que aparecen las dos pantallas esto es un uav vamos a ponerle aquí que nos dé un poco de inteligencia que hay por la zona que de un par de rodeos y se quede por aquí bueno veis aquí puedo tomar el control del avión vale aquí veis que acaba de detectar un cse tabú de éstos que no da un poco por culo ya hablaremos de este tipo vamos a pasar al comandante que estoy aquí en el que cambiar de pelotón ahí vemos como vale vamos vamos a hacer cosas de comandante coño que para algo estoy vale parece ser que nuestro uav ha detectado el tanque y lo ha volado vamos a ver que más hay por aquí lo veis la ciudad es una ciudad normal una ciudad normal de corriente yo puedo desde aquí pedir ataque de artillería con el mortero que de hecho vamos a pedirlo en cuanto vea algo interesante bueno parece ser que no hay nada interesante así que vamos a ordenar aquí el mapa control espacio y vamos a empezar chungo aquí viene un escuadrón vamos a lanzar nuestros tanques aquí para que cubran este escuadrón de infantería va a flanquear por aquí esto aquí y vosotros vais a atacar aquí vamos a ordenar nuestro apoyo aéreo aquí y ya está a ver que tenemos voy a moverme en una posición idónea para poder apoyar un poco mejor que no guardes el arma coño bueno ahora pasaremos un poco a la acción esto es tenemos contacto ahí vamos a empezar la fiesta dispara la artillería dispara tenemos contacto de tanques ahí vamos a aprovechar y voy a hacer una pantalla de humo humo blanco vamos a ver vamos a ver, vemos un MOAIC debería, si exacto, tenemos un antiaéreo mierda ahí de infantería, vamos a ordenar otro disparo de artillería vamos a dar dos vamos a dar dos deberíamos tener apoyo de los helicópteros efectivamente creo que tenemos ahí humo negro creo que han sido nuestros chicos, vamos a ver por dónde está nuestro agente mira ahí, ahí vienen veis ahí, helicóptero aquí somos el artillero el artillero del helicóptero, ahora mismo vamos al helicóptero es como ya os he dicho, todo esto carga de golpe a veces hay alguna caída de FPS o lo que sea y por ejemplo ahora mismo podríamos estar luchando en esta ciudad en esta, en esta, en esta, en cualquier lado tranquilamente vamos a ponerlo así de un modo este aquí estamos no creo que hay dos ahí hay movida voy a pasar que quiero movida de infantería o sea vamos a pasar a la infantería como veis esto no es un Call of Duty aquí no hay tiros no hay racha de bajas ahora si queréis el UAV tenéis que ir al operario del UAV y sacarlo para inteligencia si queréis el mortero no tienes que matar a 50 tíos para sacar la racha de bajas el mortero tiene una munición determinada y... y os jodéis como gaste toda la munición aquí nos siguen dando cobertura como veis la IA es muy muy conservadora es decir ahora mantiene la posición vamos a pasar al comandante voy a ordenar que avancen un poco más hola vamos a sacar el mapa y vamos a ordenar lo ves que están aquí todos vamos a ordenar que este avance hasta aquí vosotros avanzáis aquí 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 o sea yo solo ordeno pues avanzar luego la IA obviamente pues decide cómo avanzar y en qué caso lo va a hacer en el caso ah mira lo ves ahí veis que aparece mi marca avanzar ahora yo soy un líder de equipo y vamos a seguir con la ciudad a ver dónde estamos vale somos el equipo que íbamos a flanquear así que vamos a ir por aquí como veis el juego es una delicia gráficamente o sea es todo muy fotorrealista todos los matojos la hierbecita todo en general bueno como esto va a ser un poco lento a la hora de avanzar y tal pues vamos a hacer un parón aquí y cuando lleguemos a la ciudad pues sigo grabando muy bien pues aquí tenemos primeros contactos esto se va a poner interesante hemos llegado a los afueras de la ciudad no hemos tardado mucho la verdad solo un par de minutos ahí veis lo que es la ciudad tenemos un par de casas derruidas los helicópteros siguen dando apoyo aéreo continuo durante todo el rato todo eso veis que es complicado disparar ya lo he dicho muy bien si no podéis correr a lo loco con calma es toda la base de tiro que tenemos vamos a decir 200 tío disparando oh me ha andado ahora ahora os voy a mostrar un poco la misión como esta hecha no es gran cosa la verdad la misión es mucho mas cerrada podría pedir ahí ostias ostias tienes que apurar un poquito la caída de la bala perfecto como veis los helicópteros siguen dando apoyo continuo vamos a ordenar a estos tipos que se muevan para allá y cubran un poquillo vamos a ordenar el 7 que se muevan para allá vamos a ponerse en primera persona que en tercera persona mola pero pero coño es mas chungo apuntar andemo todo esto es que es es una pasada ahí tenemos el antitanque metemos un par de medicos tal veis la casa de ruida de un mortero que ha caído antes de los que he pedido ahí tenemos las bajas enemigas y bueno a la vista entre esas personas siempre mola mas este tanque creo que es el de ellos puede ser esta de aquí y este de aquí tiene algo especial montar esto en la mochila tiene esto que es un trail rotor vamos a ver conectar a terminal band aquí puedo tomar los controles y es un helicóptero pequeñito aquí lo veis no tiene armas obviamente lo único que tiene es un puntero láser un puntero láser para guiar misiles que eso ya está implementado es decir el UAV que acabo de desplegar antes que habéis visto pues es un tiene aparte de ese vehículo de reconocimiento tiene misiles ahora creo que me queda uno volando por ahí porque el UAV este se lo han debido de follar sencillamente mira ahí tenemos esta es la vista en primera persona tenemos zoom si queréis y esto pues sería un pequeño avión de reconocimiento que está implementado un helicóptero pequeñito es difícil de dar y podemos hacer pues eso sin arriesgarnos demasiado podemos obtener un buen servicio de inteligencia pues a ver dónde está el enemigo si tenemos algún francotirado escondido o algo así el helicóptero este se puede derribar a ver si te pueden cascar balas tranquilamente pues nada me parece que alguien se ha cabreado un poco y están dando y están dando muy fuerte con los misiles aquí habéis visto que han bombardeado a saco seguramente hayan pillado un grupo de infantería que yo no he visto la ciudad tampoco es gran cosa así que voy a enseñaros el el UAV aquí podemos dar por ejemplo el multijugador pues podríamos coger y comprar esto el aparatito este y yo que sé si vamos a asaltar una ciudad un cooperativo decirle pues tenemos unas ruinas que nos van a ir bien para cubrirnos aquí lo que sea tal ten en cuenta que este juego pues han salido miles de modos para jugar en online misiones cooperativas para aburrir es decir en eso misiones no vais a cansar gracias al editor tenéis misiones para aburrir bueno voy a salir del editor y os voy a enseñar pues esta es la misión como lo he hecho es decir veis que no tiene gran cosa es decir esto era lo que había de infantería esto más aquí tengo este módulo de aquí donde está aquí lo veis puesto enemigo este es un módulo que genera enemigos generados aleatoriamente unos cuantos enemigos y los reparte por la zona está muy bien ese módulo como veis aquí hay infantería fija o sea esta infantería está siempre bueno aquí puse esto para emboscar aquí a los tanques y todo esto pues lo he hecho yo o sea vosotros simplemente pincháis colocáis la unidad y ya está y aquí he puesto que se pueda jugar con ella y poco más y bueno ya habéis visto como se usa el editor un poco el combate lo que las posibilidades que tiene arma 3 en general y según vaya yo pillando el truco al editor pues os iré trayendo misiones o incluso misiones que ha hecho otra gente sobre arma 3 que hay misiones muy interesantes si os apetece también os puedo traer los showcase o los escenarios de exhibición que son pequeñas misiones ya hechas por el equipo de bohemia y bueno espero que os haya gustado y ya sabéis que es un buen simulador de sondado de tanques e infantería y un buen shooter arma 3 hasta el siguiente vídeo